Tiene la palabra el diputado David Schleres. Ahora sí, gracias. Gracias, Presidente. En honor al poco tiempo que tenemos, quisiera ir rápidamente a algunos conceptos que me parecen importantes. De la primera observación de este presupuesto podemos rescatar una situación antagónica, contradictoria entre las metas que se propone alcanzar y entre lo que está sucediendo y la perspectiva próxima de la realidad argentina, la realidad económica, fundamentalmente. Mientras se propone bajar la inflación al 29%, vemos que la inflación se está acelerando. Mientras se plantea un tipo de cambio de 102 pesos, el tipo de cambio se está acelerando y subiendo. Mientras el gobierno plantea una política de desendeudamiento, plantea en este presupuesto un déficit fiscal del 4.5% y del 6% financiero. La contrapartida de este déficit fiscal es mayor endeudamiento y mayor inflación por medio de la expansión de la base monetaria de la emisión monetaria. Tampoco hay decisiones firmes, ni siquiera gestos de optimizar el gasto del Estado, el uso de cada peso que los contribuyentes aportan al Estado mensualmente, no lo hay. Lo que sí hay es una mayor carga impositiva, una mayor carga impositiva al consumo, por ejemplo, a través de nuevos impuestos a los productos que vendrán de Tierra del Fuego, hay mayores impuestos al transporte, hay mayores impuestos a los seguros. Eso es lo que hay en este presupuesto o en este dictamen de presupuesto. Y a esto hay que agregar esta premisa que ha establecido el gobierno, me parece un tanto caprichosa, planteándole a los argentinos que desde el 1 de enero del año 2021 no tendremos más pandemia, no tendremos más coronavirus, con todo lo que desde el punto de vista del gasto esto implica en un presupuesto. Ahora, lo que sí debemos hacer cuando planteamos esta o cualquier ley de presupuesto es contextualizarlo y no hay, creo yo, contexto político, una iniciativa política por parte del gobierno de plantear acuerdos mínimos a partir de los cuales no solamente toda la oposición o gran parte de la oposición pueda acompañar una ley de presupuesto, sino que también sean viables el cumplimiento de las metas que incluyan a los sectores sociales, a los sectores empresarios, que incluya a cada actor de la vida económica y de la vida colectiva de la ciudadanía. No hay un rumbo claro económico, yo recién puntualicé contraste de lo que dice la realidad y lo que dice el futuro próximo y de lo que establece este proyecto de presupuesto. Y aparte a eso hay que agregarle un manoseo al Poder Judicial que genera inestabilidades, por lo menos una posición confusa por parte del gobierno, de las más altas autoridades del gobierno nacional respecto al derecho a la propiedad privada, respecto al avance de las llamadas tomas, tomas de terrenos en muchas modalidades. No hay confianza, no hay perspectiva de que esa confianza el gobierno la pueda recuperar para darle viabilidad a este o a cualquier otro proyecto de presupuesto. Y algo que no se dijo y que pedimos en el tratamiento en comisión y que tampoco se ha establecido claramente en el debate que estamos llevando adelante, es qué va a hacer el Presidente de la Nación a partir del 1 de enero con el DNU que le ha otorgado facultades extraordinarias al Jefe de Gabinete para poder modificar a discreción cualquiera de las partidas que en este proyecto de presupuesto se establecen. Si hay discrecionalidad, este es el sumum de la discrecionalidad, porque podría pasar, salvo que hoy el oficialismo diga lo contrario, que este presupuesto a partir del 1 de enero sea borrado de un plumazo y quede en la lapicera del Jefe de Gabinete a donde va cada uno de los pesos de los dineros públicos. Termino señalando y reafirmando que este presupuesto atenta contra el federalismo. El transporte, el subsidio al transporte, el 80% va a Lamba, solo el 20% al interior del país. El artículo 56 no establece un criterio de actualización de lo que es tan importante para las 13 provincias que no han transferido sus cajas jubilatorias entre las que está la mía, la provincia del Nauquén. Es discrecional el reparto de la obra pública y es discrecional la actualización de los haberes jubilatorios incluido también de las AUH. Por estas razones no podemos acompañar este proyecto de presupuesto. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.